bueno mi gente bueno ustedes creen que lo logró si quien bueno a los foques bien de alofo que publicó anoche en la madrugadita ya publicó esto que dice así dice así ya se grabó la entrevista más esperada del año dice un fanático aquí no hay entrevista en tu vida que supere la del lápiz consciente cuando la vayas a hacer y si es que queda se da 100% la gente quiere una entrevista de alofo que y lápiz consciente vigente pero ustedes creen que sea esa la entrevista del año bueno no sé pero creo que yo partiendo desde esta foto de alofo que de alofo que y anuel doble a y lo que le había dicho de pongan fecha y ahora ya redime anuel yo creo que puede ser que sea esa esa la entrevista pero muchos me van a decir pero urbano pero cuántas veces no entrevistado alofo que anuel ya van como algunas dos o tres veces verdad tres veces por ahí y ya eso no sería como una entrevista tan 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 esperada porque anuel doble a y él han estado en entrevistas anteriormente y creo que bueno no es no este año 2022 pero el año pasado a finales del año 2021 y creo que fue en diciembre o en sí en diciembre el señor anuel doble a le concedió una entrevista a santiago yo lo que estoy aquí analizando de que la entrevista pudiera ser con ya y la va a mirar y él que es así sería la gran entrevista más esperada del año sería la entrevista del siglo sería la entrevista que le daría vuelta al mundo medios internacionales se harían eco de esta entrevista yo creo que esto va a salir en un edición en cnn en telemundo en todos lados porque si alofo que logra conseguir esa entrevista sería así el palo del año pero muchas personas por ahí están diciendo que puede ser otra entrevista pero eso sería ya otro caso yo estoy aquí dándole vuelta también hay personas que dicen que puede ser que sea con mel y mel la entrevista ustedes se imaginan con mel y mel la entrevista pero yo dudo mucho mel y mel tiene un orgullo muy grande lo que es mel y mel y el señor las p inconscientes tienen un orgullo y no tienen unos señores orgullo y dudo bastante de que ellos se presten para una entrevista con santiago sabiendo ellos muy bien que santiago va a ver a sacar los cortes donde él se beneficia lo va a enviar a los grupos se va a servir al y todo el mundo va a saber que a los que va a ganar el debate porque no creo que una entrevista entre lápiz o mel y mel con santiago sea una entrevista como una entrevista como la que ustedes ven no pasó es un debate y se van a decir de todo pero la entrevista con ya y la la más viral y anual sería una entrevista corona sería una entrevista un poquito picantosa donde ya y limba decir ciertas cosas que no ha podido decir porque ya y lino ha dado una entrevista mientras la entrevista si bajo la todo el todo lo de la ley no la ha dado ya y lince ha mantenido todo el tiempo tranquila bajo perfil y digo que puede ser con ella y con él porque santiago estaba en el estudio en donde ellos estaban y él dijo pongan fecha y hora pero quizás en ese momento santiago digo bueno quizá entrevista nada más a anuel quizá ahora aprovechó y aprovechó y entrevistó a él la más viral desde que creen o sea en la caja de comentarios sería bueno que cada uno de ustedes me digan aquí entrevistó santiago a mel y mel a lápiz consciente a ya y línea no él y en una última instancia sería jessica pereira uno no sabe si si jessica pereira así como santiago fue entrevistado por un empleado de ella que es moisés al c el joven comunicador que trabaja con él y en tele micro también uno no sabe si sea igual o sea que venga jessica pereira y concede una entrevista en a los foques sin a los bosques ahí él dijo ya se grabó la entrevista más esperada del 2012 a del año él no digo yo grabé el entrevista puede ser que haya sido el otro equipo de él pero santiago que a 12 de la noche publica algo así es porque no creo que el equipo a las 12 de la noche van a entrevistar bueno a jessica pereira y física pereira anda por ahí el día entero siento haciendo trabajo sí pero es más fácil de evitar a jessica pereira en la mañana o en la tarde o en la noche tan tarde eso sería a una persona como ya y link o manuel yo creo que más que son ellos dos el que piense que no son ellos dos pues se entiende verdad que son se puede pensar eso de que no son ellos dos pero yo quisiera mejor que me sorprenda por ahí que venga santiago y diga me la huevo fue tuve pero no di que a jessica pereira porque realmente sería bueno una entrevista entre ellos dos se entre ellos dos no di que di que venga de que sabrina gómez y carina vi gente rara entrevistar a jessica no 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 es una entrevista face to face ellos ellos frente a frente que no vean como jugueticos raros de que que no que el equipo de que la gran entrevista y ella hablando de que en tercera persona no porque santiago esto no 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 nosotros queremos una entrevista si va a ser de santiago y de jessica personal entre ellos dos es más que los demás deberían salir no sé por qué el equipo de los bosques me recuerda mucho a los jackson fai a de jackson fai o de jackson si el grupo de michael jackson y sus hermanos no sé por qué que el centro era o sea si michael jackson ese grupo no funcionaba pues es como pienso en lo mismo quitando el doctor nastra y ya a dietopo lógicamente que esos son prince y madonna juntos o sea quitándose a ellos dos para mí es como michael jackson y de jackson fai alofoque y el equipo de alofoque radio show mientras escúseme de son profesionales son muy buenos pero que realmente el que tiene el whatsapp acá y lo que lo tienen son los los miembros fundadores dj topo doctor nastra y alofo que esos son los que tienen la whatsapp acá pero nada bien te vamos a dejarlo hasta aquí digamos ustedes quién ustedes creen que lápiz mel y mel y jayling anuel jessica pereira déjenme su comentario mediante y nos vemos en la próxima así que déjalo y hablamos en la próxima 10 se acabó de devoró para y la número 9 de backbone y ro alejandro en volver de anita sopa de caracol de pilo tejeda es una canción viejísima rompe de daddy yankee rompe rompe sigue pegada esa canción me sorprendí mucho que la he visto en varios choc me portó bonito de backbone y chencho cordilloni titi me preguntó de bad boni las copas de méxico la canelera la número 12 es provenza de carol jim y la número uno de quién es de quién es la número uno el alfa el jefe de república dominicana con el gogo dance dónde está anuel que no lo veo dónde están las canciones de anuel mi gente todo el artista escuchen esto mis niños todos los artistas que no suenan en tic toc critican a tic toc y están haciendo un grave error tú sabes por qué están haciendo un grave error te ve maluma que criticaste tic toc anuel que también lo está criticando diciendo donde los bailecitos de tic toc no llegan que ustedes se están dañando ustedes son geir el de la plataforma que está moviendo el mundo ahora mismo y ustedes tienen que hacer todo lo posible oigan 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 por por buscar ese público busque ese público anuel graba con el alfa lo que pasa es que cuando el alfa quería grabar contigo hicieron los silenciadores tú esa colaboración no la apoyaste como debiste apoyarla entonces el alfa de aquel entonces necesitaba de ti y ahora el alfa necesita de ti porque si graba contigo realmente se le va a caer su algoritmo el alfa ya no necesite de anuel doble a mi gente aprendan se es y carol jí tampoco necesita de ti ya cuando carol jí necesito de ti perfecto chévere ya pero ahora no necesita de ti no necesita de nada de ti y eso es lo que tiene anuel dolido de que el alfa y carol jí están uno y dos en tic toc mi gente de las canciones la canción más movida que ni bad bonnie mi gente es número uno bad bonnie no es número uno y lanzó un álbum atención amiguito mío amigos mío que me critican el alfa bad bonnie tiene diez canciones ahí bueno dieron como cinco y ninguno han podido pasarle a provenza ni a gogo dance no le ha podido pasar una canción no no